tron y petro columna de pablo trujillo por mucho tiempo he vaticinado que de darse una victoria electoral de donald tron en los eeuu la coexistencia de tron y petro en el poder supondría el peor momento para las relaciones entre colombia y eeuu desde la separación de panamá me imaginaba que el mandatario colombiano tan acostumbrado a tirar a sus adversarios internacionales de pasistas o genesías recibiría tron de la misma manera temía que tron habría de responder despiadamente poniendo en entredicho nuestra cooperación de seguridad nuestras relaciones comerciales inclusive nuestra certificación en la lucha contra el narcotráfico precipitando así la plena salida de colombia del mundo libre desde las elecciones estadounidenses varios sucesos me han sorprendido positivamente por un lado me alivió la reacción dócil de petro a la victoria de trono trino a favor de la voluntad del pueblo estadounidense del diálogo norte sur inclusive en cierta medida en contra del gobierno bailen insinuando que el partido demócrata había pedido por aplaudir el genocidio de gaza independientemente de nuestras posiciones sobre el conflicto entre israel y jamás todos debemos reconocer que la posición petrista no se debe a una genuina preocupación humanitaria si bien aquel conflicto ha cobrado las vías de 45 mil personas en su mayoría civiles palestinos esa siempre es apenas una fracción de las 122 mil víctimas comprobadas de las guerrillas en colombia organizaciones a las que petro perteneció y a las que defiende fériamente si a eso le sumamos las víctimas mortales del paramilitarismo a cuyos máximos cabecillas petro ofrece abrazos e impunidad el terrorismo en colombia ha cobrado más de 300 mil vías inclusive si el conflicto en gaza llegase a resultar en el exilio de sus 2,1 millones de habitantes una situación inaceptable desde cualquier criterio humanitario aquel exodo sería menor que el de los 2,7 millones de colombianos expulsados de sus tierras por la guerrilla o los 9 millones de venezolanos que huyeron de la dictadura chavista en venezuela dictadora a la que petro aún hoy depende a gustavo petro nunca le ha importado la vida de los inocentes ya sea en colombia en venezuela o y palestina sin embargo la tragedia en gaza le ha dado un pretexto políticamente útil para socavar nuestra cooperación de seguridad y relación comercial con israel debilitando hacia el estado colombiano a expensa de los aliados del petrismo en la economía ilegal si no ha hecho lo mismo con tron es porque sabe que las consecuencias de una ruptura con los eeuu serían de pastas para su gobierno no podía asumir semejante costo económico social y reputacional sin precipitar una catastrófica derrota electoral en el 2026 como reconoció gustavo bolívar tampoco tiene un camino asegurado para perpetuarse en el poder ilegalmente si lo tuviese nada le convendría más que dinamitar la relación con eeuu como hizo Hugo Chávez en su momento para llenar al país de agentes rusos cubanos e iraníes ese era mi mayor temor por otro lado si bien el presidente electo tron anunciado algunos nombramientos cuestionables en su futuro gobierno el más importante para nosotros el de marco rubio como secretario de estado nos debe llenar de confianza y optimismo rubio es un amigo de colombia y de las democracias latinoamericanas que seguramente sabrá aprovechar la vulnerabilidad de petro para proteger a los colombianos ante todo confío en que rubio mantendrá las puertas abiertas para que en el 2026 colombia pueda reintegrarse plenamente al mundo libre